Esa Tiling, Esa Tiling, Vaya Tiling, Vaya Tiling, Vaya Tiling. ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar, me voy a poner más serio. Cámara. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se fue, se fue. Ahí viene. Ok, ok, ok. Número 2. No lo pude congelar. No, ahí vienen los dos. Vienen a atacarme. Sí. Viene. Vaya. Cámara 7. ¡Ah! Listo, ahí me da más tiempo. Yo soy el de la... Yo, 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 yo soy el... O sea, la parte más cerca, eso no es la cámara. Ahí te ves. Ahí tienes tu tiempo. Sí, ya está. A ver, cámara 1 está lejos. Cámara 2 está cerca. Ok. Ahora. No se va a dar nunca. Ok, lo congelé. Guasap. Vamos. Ojito. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Acá. ¿Por qué no vengo el hijo de puta? No. No sea tan ratón. Hijo de la chinga. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ay, me asusté. Ay, de la suerte. Chamo, me asusté. En realidad es que yo me asusté. Porque ya empezaba. Yo pensé que... Que ya se había acabado esto. No me asusté. No. 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 Ahí. ¿Está? Vancelado. Vá banido. Vá banido. Ahí viene. No agarró mucho tiempo. Iba a matarle. No puedo. Muchas gracias. Vá banido. Vá banido. Y vá banido. Ahí te quedas Ya empezó a dañar Hace horas en las 4 De la mañana O sea En ese lado Solo tengo una persona que Para bañar Y yo sé que este fue Que iba a bañarme ¿Me viene? ¿Me viene? Otra vez A ver Me está bañado ¿Me viene? Etcétera Etcétera Tengo que cancelarlo Otra vez Ok Aquí cancelar las 4N 5M ¿Viene? ¡Ay! Uy, justo a tiempo 5 5 4 3 Se fue ¡Ay! ¡Ay! Ya no me hizo Dice ¿Viene? ¿Escuchó? Hay que escuchar el sonido Sí Sí Venía No No, no se está entretando Hijo de 4 3 ¡Vené! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ok, ok, ok Ok Estamos en la noche 3 En esta noche hay que ponerse más serios ¿Por qué? Porque en esta noche Esta es más difícil Bueno, no importa No importa, no importa, no importa Al ver ¡Vamos! ¡Júlio! ¡Ojito! ¡Ahí viene! ¡Empieza! Ahora De monstruos Hay que cubrir Todas estas partes Hay que cubrir Estas partes Ahí viene El primero El segundo Y el tercero Ahí está el tercero Ahora son 3 monstruos ¿Sabe por qué cubro estas partes? Por un motivo Mi motivo es que Mi motivo es que Estos En la parte central Es las que más vienen En esta parte Miren ¿Ven? Esta parte viene Y también estas las partes Entonces para que me hable más tiempo Ahí Lo que hago Es cubrir esas las partes Bueno, ustedes no me entenderon No me entendí Pero bueno Se fue Ok Ahí viene Está bien Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo Va venido Eh Hasta las horas Son las Azorá Esas son las Azorá Ahí ya son la una Ahí ya es la una 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 Guasa Ah No mames Bien Bien Aquí está por No mames Está bien Completidad Esta cosa No me hace Pero eso No ahí viene ok ah que es el zumbi ahí y una pregunta ¿qué pasa? ¿qué pasa si si en esos ojo y yo atrapado a todos ellos ¿qué pasa si y yo atrapado a todos ellos ¿qué pasa si No 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 ¿Qué hijo de la triplequinta? ¡Aaah! No No importa No importa No importa Compartan Compartan Ahí la No 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 Yo me metí No tiene instrucciones No Ah Ya sufrí mucho No importa, no importa, no importa, vamos a darle. Bueno, ya se va a acabar este video ¿Tan rápido? No lo sabía, no lo suponía Bueno, yo mi gente Bueno, no sé Pero voy a dejar mi gente Chao A ver si ustedes se hacen más capito XDD Oficial XDD Oficial